Les cuento, el actor Miguel Pizarro está de regreso en su carrera como actor, pronto lo vamos a ver en cine, junto a Erika Elías y Adalas Ramones, y él asegura que ya le quiere dar vuelta a la página, recordemos que en 2008 él atentó en contra de su vida y además tuvo una mala experiencia con la prensa y habla al respecto aunque quiere darle vuelta a la página. Me hizo mucha ilusión, porque fíjate que es la primera vez que voy a hablar de este proyecto, y también después de mucho tiempo, es la primera vez que me acerco a los medios, fue una extraordinaria sorpresa, fue el carácter humano, y bueno, entonces él no reía mucho, la verdad es que es imparable. Al estar alejado varios años de la prensa, Miguel reflexionó sobre la importancia de la privacidad hacia la vida de los artistas. Se da mucho el oropel, ¿no? Se da mucho el tener que agradar a todo. En la industria hay una situación que es, pues nada, tienes que estar siempre bien, siempre sonriendo, siempre con buena energía, con buena disposición. Qué difícil de pronto es la convivencia, ¿no? De la presión que crea como característica especial esta industria. Pues da gusto verlo de regreso, lo importante es que él trabajó en él, sí fue un momento complicado, pero pues el trabajo también lo ayudó. Me acuerdo mucho de su personaje en Las Tantas Noven al Cielo, era ahí. Y en Rubí, justamente ahora que la estaban transmitiendo una vez más, en Rubí hizo un personaje maravilloso. Era el cómplice de la protagonista, ¿verdad? De Sabicana. Sí, pero la verdad es que es un gran actor y qué bueno que esté recuperando, pues primero, lo hizo bien, primero su vida y ahora su carrera. Le mandamos un gran saludo. Se enfocó en recuperarse, ya lo está de regreso al cine, ya lo vieron con Erick Elías y Adal Ramones próximamente en La Pantalla Grande.